¿Qué es lo que se está haciendo en el Jalpan de Cerro? Pues estamos haciendo algunas actividades en las cuales hemos participado para reunir fondos. Muchas de nuestras compañeras y le agradezco mucho a todas las que están en nuestro equipo, que sabemos que no es fácil porque es dar, dar, pero al final tenemos una satisfacción muy grande que es apoyar. Pues muy bien, de hecho hace algunas semanas estuvieron repartiendo despensas a familias más marginadas de aquí de la región serrana. Pues sí nos damos cuenta de todas las necesidades que tiene la gente y que quisiéramos tener más para poder ayudar a toda la gente porque lamentablemente la falta de trabajo, la falta de educación, pues no la tenemos y sí viven en unas condiciones que pues da tristeza ver y estuvimos haciendo las visitas de casa en casa para conocer realmente la necesidad de la gente y a ver en qué podemos apoyarlos. Si nos llegan más recursos, pues vamos a tomar en cuenta todo eso y la situación en que viven ellos. Perfecto, de hecho nos estaba comentando hace algún momento que el próximo 30 de este mes van a tener una actividad. Platíquenos acerca de ello. Sí, vamos a tener la Feria de la Cruz Roja, donde vamos a dar a conocer a la población el trabajo que viene haciendo la Cruz Roja. Aquí no vemos, somos imparciales porque tenemos los siete fundamentos de la Cruz Roja que son bien importantes, en donde no vemos colores, aquí no pertenecemos a ningún partido, no vemos religión, no vemos ni clase social ni condición, lo único que hacemos es ayuda humanitaria y la verdad es una satisfacción muy grande el poder servir. ¿Esta feria dónde se va a estar efectuando y a qué hora? En el Jardín Principal, a las 11 de la mañana. Perfecto, el próximo 30 de este mes de noviembre en el Jardín Principal se estará efectuando esta feria. Sí, el 30 y esperamos que lleguen al Jardín a ver qué es lo que realmente hacemos. Perfecto, comentábamos también en entrevistas anteriores que las damas que deseen sumarse a esta noble voluntad, ¿de qué manera lo pueden hacer? ¿Con quién se pueden contactar? Pues se pueden contactar conmigo, con la señora Edna Trejo Altamirano, y ahí vamos a estar el 30 si se quieren anotar, ahí los anotamos. Y serán bien recibidas, entre más necesitamos mucho apoyo para poder hacer mejor trabajo. Perfecto, ahí no importa partido político, nada. Nada, ahí no importa nada, somos imparciales, nada más es ayudar.